y hola chicos estamos en el centro de pasco y estamos tratando de hacer labores de lupa así que ahí los veo, ay ay chicos no se pierdan los vídeos ay 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 vamos a pasco chicos aquí estamos con el cariño de la chica nuestra princesa vamos chicos ahora sí y acá están los cadetes chicos los cadetes ay 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 se va a pasar ahí ay 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 que rico que rico caramba vamos con los muchachitos y los niños ahí estamos emocionados ay 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 con la banda aquí ya un vídeo con el fondo vamos ay 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 surreal recuerdito ¡Sal de ahí, oye! ¡Ay, con el peluchín, con el peluchín ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Quinceanera! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Vaya, vaya! ¡Bailando, bailando, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya! ¡Saluditos, Dayana, saluditos! ¡Salvo, vi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro rostro, nada más! ¡Puro rostrito, nada más! ¡Es que hay que cantar la maravillosa! ¡Ay! ¡Párala, párala, párala! ¡Vaya,очь, mío! ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pá! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, quiseñera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, pelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, pelas! ¡Vamos, mamá, miras tus ojos! ¡Me voy a dejar a la gaza! ¡Ven, te voy a quitar! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, para, amigo! ¿Qué pasó? Me descafé de mi mujer y los tontos empezaron a llover mami, perreando en la pared ¡Ay, ay! ¡Mami, eso te queda bien! ¡No te vas a hacer perreando en la pared, contra la pared! ¡Y los tontos empezaron a llover!